Hoy vamos a preparar un delicioso postre de mango muy refrescante y para eso van a necesitar aproximadamente 800 gramos de mango, le van a retirar la pulpa y lo van a licuar o procesar y va a quedar así, aproximadamente aquí tengo 700 gramos de pulpa de mango y luego van a coger tres paquetes de galletas de vainilla o de chocolate o la galleta que más le guste y lo van a pulverizar también y lo van a colocar al fondo de sus dulceras o sus vasitos donde quieran colocar su postre. Por este lado yo tengo leche evaporada que he puesto en la congeladora casi una hora a helar y tanto mi molde como las varillas de mi batidora también los puse a helar unos 30 minutos y lo que voy a hacer es tomar 200 mililitros de esta leche evaporada y lo voy a empezar a batir a velocidad alta hasta que doble casi su volumen y se ponga un poquito más espesa. También van a necesitar para este postre azúcar 80 gramos que es un poquito más de un cuarto de taza y también queso crema 200 gramos, es un poco menos de un paquete. Así que vamos a empezar licuando, batiendo perdón, la leche evaporada a velocidad alta hasta que doble su volumen. Como ustedes pueden observar esta leche evaporada que estaba helada ya dobló su volumen y forma así como ligeros picos, está mucho más espesa. Ahora vamos a reservar y voy a batir en este lado, voy a batir 200 gramos de queso crema que estoy mezclando con un poquito más de un cuarto de taza de azúcar blanca. También vamos a batirlo. Una vez que batí mi queso crema con el azúcar por unos 4 minutos, simplemente voy a empezar añadiendo la pulpa de mango poco a poco. Reserva un poquito de pulpa de mango para la decoración. Vamos a mezclar bien bien, poco a poco como les digo. Ayúdense con una espátula de esta manera. Ya estoy integrando también la leche que habíamos batido, miren lo espesita que está. Poco a poco. Y después de esto, vamos a empezar a verter en las dulceritas que hayamos elegido. Porque después vamos a refrigerarlo. Ya tiene un sabor súper agradable. Como verán, es muy fácil. Y además, muy sabroso. Ahora, para trabajar con comodidad, mi mezcla lo hacía a un recipiente que tiene piquito. Y lo que tengo aquí son, yo he cogido estos vasitos para poner acá mi postre. Lo que tengo aquí es galleta de vainilla triturada, que lo he puesto al fondo. La cantidad ustedes lo deciden, también podría ser galleta de chocolate. Y vamos a empezar añadiendo así, a todos los moldes. Solamente un poco. Así, con mucho cuidado. Solamente hasta ahí. A todos. Porque vamos a poner al medio un poquito de la pulpa de mango que habíamos reservado. ¿Recuerdan? Ahora estoy añadiendo un poquito de la pulpa que reservé a todos los vasitos. Y después le voy a agregar, voy a completar los vasitos con la mezcla que tengo. Ahorita la van a ver. Ahí está. Ahorita la limpiamos, no tiene que ser perfecto. Y vamos a poner acá, completar. Siempre con cuidado. Este es el paso final. Agrego unos puntitos por aquí. ¿Para qué? Para con la ayuda de un palito moldadiente, hagamos esto. Solamente para que quede bonito. Así. Por encimita nada más. ¿Ven? Y listo. Lo vamos a llevar a refrigerar por lo menos un par de horas. Este postre de mango es una ricura. Ustedes pueden ponerle de base cualquier tipo de galleta. En esta copa tengo una base de galletas Oreo. Me quedó un poquito en mezcla, así que le puse galletas Oreo al fondo. Y esta de aquí tiene galleta de vainilla. Súper fresquito y además con una linda presentación. Espero que puedan hacerlo en casa.